La fiesta de los abuelos, cuarta edición, organizada por la radio, por el teatro. Este año peligraba por la cantidad de cosas que hay, pero me paré y le dije al elenco no hay que hacerla. Con la radio y todo, la convocatoria, poco, los abuelos, viste, se van llegando al baile. La felicidad que tienen, no estaba esto programado. Pidieron baile, apenas llegaron, me dicen, antes que arranque todo el espectáculo, dejarnos bailar. Bueno, les digo, como ustedes manden. Así que les habilitamos el escenario y están bailando, disfrutando. Abuelos del hogar municipal y distintos abuelos de distintos puntos de la ciudad. Llenar el teatrino por ahí se hace muy difícil por la capacidad ahora. Pero aproximadamente de 50 o 60 abuelos, más la gente que va llegando a colaborar. Hay pizza para todos, hay dulce, hay una cantidad de cosas dulces para brindarles. Y jugo para que disfruten, ¿no? Y espectáculos va a estar Analia Prum bailando, Raúl Funes cantando, Domingo Lucero con Folclore. El Jaff de Gaby Moreira, que vienen a bailar Folclore, agradecido por todo lo que le van a brindar a los abuelos. Un espacio, Leo, para que ellos se sientan contenidos, se diviertan. Y un homenaje por tantas cosas que nos brindan a nosotros. Bueno, como decías, el objetivo es esto. Homenajearlos, pasar una tarde totalmente diferente con ellos. Sí, nosotros tenemos eventos clave. El día de las vacaciones inviernos para los niños, chocolatada y espectáculo. Y los abuelos en octubre, que no podemos dejar de perder esta tradición. Que al teatrino lleguen ellos en una tarde, dos o tres horitas. Pero que ellos se sientan felices, aplaudan, disfruten y vivan. Porque un abuelo que nos este es contención, que los escuchemos. Y acá se sienten contenidos en este rato. Y es devolver un poco todo lo que el teatro por ahí nos viene. Yo creo que con estos gestos solidarios y de amor vuelve doblemente todo. Bueno, vos decías, gestos solidarios, ¿no? Porque por ahí montar un espectáculo, si bien tener la dicha de tener el lugar, el teatrino, de tener el sonido, tener iluminación, económicamente no son fáciles solventar estos eventos. No, Leo, sinceramente que si hoy no tuviéramos el respaldo de estas paredes, no la haría. Porque con la situación que vivimos, tener que alquilar un sonido, un lugar y todo, hoy por ahí la gente no está muy común para prestarlo. Entonces no sé si lo haría, es muy buena la pregunta. Realmente el estar respaldado por estas paredes que con tantos sacrificios tratamos de mantener, permiten hacer todos estos eventos solidarios, que no tienen ningún rédito. Más que el cariño, el recién encontrarnos con los abuelos del año pasado, venimos con más ganas, me decían. Eso realmente reditúa muchísimo al corazón. Y permitime invitar, ya que estamos, este próximo domingo la gran final del Canta Villa. Cuatro participantes, va a estar Vicente Magnino de Luque, Julio César Núñez de Villa Rosario, Patricia, por el vecino de Villa del Rosario, y también Verónica Simbrón, perdón, de Villa del Rosario. Los cuatro, son los cuatro finales por primera vez en la historia del Canta Villa. Así que bueno, que le vaya el mejor, bien en el Día de la Madre, 100 pesos la entrada, vengan a disfrutar y bueno, sabemos quién es el gran ganador. ¡Gracias! 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 El baile ya comenzaba, vallá por Santiago del entero, me tumbó en toda la selva, el replicar de un poco de huevo. ¡Gracias! De fiesta toda la noche a tu cepillo de las estrellas Vuelva la telecita, que era la danza, que era la reina Nochecitas, añagueñas, a viento oscura, noche de nata La luna sobre el monte, luchantes en el parrama Que bailera telecita, dulce y fragante como las flores Vuelva la paisana, empobrachada, mi amor ¡Aplausos! 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 Telecita, Telecita, que ha muerto lluvia, que ha muerto luna Que ha vuelto pronto en los campos, que ha vuelto brisa, que me perfuma Han pasado muchos años, pero mi pueblo nunca me olvida Bailando la belleza, baile, para que tu alma siga sentida Que baile la Teresita, dulce entregante, como de flores Y da para presionar la gente, no marcha de amores